Bangkok, AP, el colapso de una represa hidroeléctrica en el sureste de Laos dejó una cantidad no determinada de muertos y cientos de desaparecidos, informó la prensa estatal el martes. Lee también, alarma en sur de Arizona ante sofocante calor se iniciaron las tareas de rescate al tiempo que altos funcionarios acudían al lugar y se multiplicaban los pedidos de ayuda al público. Vista aérea de las llanuras inundadas en la provincia de Atapeu después de que una represa colapsó ayer en la noche. Foto, AFPL también, muere mujer al proteger a su hija de derrumbe la presa hidroeléctrica de Sepiansen Amnoi, en la provincia de Atapeu. Se vino abajo el lunes por la noche liberando una gran cantidad de agua que arrasó viviendas y dejó a más de 6.600 personas sin hogar, reportó la agencia oficial de noticias KPLI. La represa se construyó a través de un emprendimiento conjunto liderado por empresas surcoreanas, con socios tailandeses y laosianos. Los aldeanos se refugian en una azotea sobre las aguas de inundación. Foto, AFPL Proyecto, que estaba previsto que comenzase a funcionar este año, seguía en construcción, según la información de KPLI que describió la zona del accidente como una presa auxiliar, utilizada para retener más agua además de la de la represa principal. El primer ministro de la OSTON GLONERS y SOU LIZ, suspendió la reunión mensual de su gobierno para agosto y viajó con los miembros de su gobierno y otros altos cargos a distrito, Sanamsay para monitorear las operaciones de rescate y socorro que están realizando para las víctimas de las inundaciones, dijo KPLI. Cientos de personas desaparecieron y un número desconocido murió. Foto, AFP Las lluvias estacionales causaron recientemente inundaciones en muchas zonas del país. Las autoridades provinciales pidieron ayuda de emergencia, ropa, alimentos, agua potable, medicamentos y otros artículos además de dinero en efectivo, al partido, las organizaciones gubernamentales, el sector empresario, funcionarios, la policía, las fuerzas armadas y gente de todos los estratos. Laos, uno de los países más pobres de Asia, ha efectuado la transición del comunismo a una economía de mercado, pero mantiene el estado unipartidista con escasas libertades. Hasta los perros se vieron afectados por este incidente. Foto, AFP Prácticamente no existe la libertad de prensa, y los periodistas extranjeros trabajan bajo fuertes restricciones, lo que limita el flujo de la información. La electricidad generada en varias represas hidroeléctricas supone la mayor parte de los ingresos por exportaciones de laos. Tailandia es su principal comprador. El proyecto de Sepian Senamnoy tenía un costo estimado de 1.020 millones de dólares. Según KPL, unas 10.000 personas viven en la zona afectada por la represa, principalmente de minorías étnicas. En esta nota, accidente la o represa muertos. ¡Adiós!